¡Hola! ¡A conectarse! Con tus mentiras Yola, tus mentiras Yola. Con tus mentiras Yola. ¡Hola! ¿Cómo está todo el mundo? ¿Estamos listos? ¿Ya empezaron a conectarse? ¡Listo! ¿Cómo están amigos? Les cuento que estoy en un hermoso compartir, en una tarde con mis amigos de Promotora Te Hago Tu Fiesta. Aquí en Ceviche Express Buena música, buena comida Buenas amistades Celebrando ya anticipadamente Nuestra linda Navidad Saludos a toda la gente que se conecta Hola chicos Hola Hola Bueno como pueden ver ya se acabó el ceviche Ah no, todavía queda ceviche Lo que queda del ceviche Lo que queda del ceviche Lo que pasa es que estamos chihuahos Entre uno para todos Es un plato para todos Pero lo que no puede faltar La chelina Obviamente Y los ponetones Y los ponetones Y los ponetones de la tijara Dios mío ¿Quién es esta niñita chiquitita? ¿Quién es Lucía? Mi LOL LOL Surprise Bueno como les contaba Estoy acá en Ceviche Express Ceviche Express Super recomendado Para comida criolla Pescados y mariscos ¿Qué tal? Y super céntrico además Super céntrico Estamos en el centro de Lima Lo importante Hay cochera al frente Hay cochera por acá también Tirón, junín, tres, siete, seis En verdad hay cochera Hay cochera por todos lados Allí también hay cochera A ver Cochera Y aquí Cinco soles nada más Aquí, aquí Hay bastantes cocheras Estamos rodeados de cocheras Hola Lucía ¿Cómo estás? Hola ¿Te gustó el ceviche? Sí ¿El chicharrón? Muy bien Bueno Ya saben Les recomendamos Ceviche Express Para que vengan con toda la familia ¿Verdad Lucía? ¿Te gustó? A Lucía le encantaba Ceviche Express A tu LOL Los recomendamos Vengan por acá Hacen una vueltita A probar sus ricos platos En base de pescados En mariscos Nos vemos Hola Lucía Hola Lucía Hola Hola Mi LOL También baila Esa gente La bulla Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos en zapatón Chao Chao Esa 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 Esa